Un joven que fue reportado como desaparecido por sus conocidos desde el pasado martes fue localizado sin vida en un predio de la comunidad de La Rinconada. A decir de las autoridades, el finado presentaba impactos de bala en la cabeza. Por información recabada en la cobertura noticiosa, la tarde del miércoles anterior, algunos vecinos de dicha localidad reportaron al número de emergencias 911 que tirado en un predio ubicado en el camino a El Compuesto, se encontraba un hombre al parecer muerto. Debido a lo anterior, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de radioauxilio La Rinconada se trasladaron al lugar y tras revisar el área, en medio de un terreno, entre la hierba hallaron a la víctima ya sin vida. La zona fue acordonada bajo los protocolos correspondientes y minutos después llegaron familiares del joven, quienes indicaron que respondía al nombre de Carlos Omar D., mejor conocido como la zarigüeya, el cual tenía su domicilio en la comunidad del Saos de Abajo. El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar la escena del crimen para iniciar las investigaciones correspondientes al caso y posteriormente trasladó el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Por último, se supo que la víctima era hijo del conocido lavador de trailers apodado El Bigotes, mismo que fue asesinado a varazos el pasado 27 de mayo del año en curso en las inmediaciones de la gasolinera Maravillas, ubicada sobre la carretera Zamora-La Piedad, a la altura del entroque de la comunidad de La Rinconada, informó Párez 113, Luzma Cervantes.